hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero invitarte para que decoremos juntos la cocina y el comedor quiero ideas frescas muchas plantas que se sienta acogedor así que quédate viendo el vídeo hasta el final si eres nuevo por favor suscríbete para que no te pierdas los vídeos que sacamos cada semana y también no se te olvide de apoyarme con un like así es de que vamos a comenzar comenzaré por este rinconcito a un lado de la estufa voy a poner esta tabla que la puedes usar como bandeja tiene unas patitas esta la compré en target por cinco dólares pero la voy a poner en la parte de atrás con esta otra tablita de madera que estas son pues para cortar de cocina pero se ven muy bonitas así en la parte de atrás con esta bandeja que ésta si es de mármol y allí encima de la bandeja voy a poner el aceite y el vinagre que tanto usamos en la cocina para que me quede así como a la mano también pondré esta jarrita que en realidad era de una vela le quité la cera y solamente lo pinté para poner esta plantita y así darle también un poquitito más de vida aquí en este rinconcito por último pondré estos dos contenedores de la sal y la pimienta estos son en metal los compré en dollar city en colombia pero los tenía guardados amigos y no los había visto así que los encontré y los voy a usar porque me está saliendo con la decoración que estoy haciendo por último voy a poner una toallita que dice bless this kitchen bendice esta cocina por los dos lados dice así con las letras en color negro y para el otro lado está la batidora pero pondré también la tableta que me gusta usarla para ver programas a veces veo recetas y eso en la parte de arriba del refrigerador esta vez no voy a poner nada de decoraciones seguimos aquí en el área del café y aquí voy a poner esta bandeja redonda esta es giratoria y estas son súper funcionales para el comedor o si no para estos rinconcitos porque aquí voy a poner esta jarrita con el azúcar estas son unas jarritas que también ya tenía las he usado en otras decoraciones anteriormente y tiene la tapa en madera también pondré otra de las mismas pero esta la voy a usar para poner las cápsulas del café nosotros usamos esta de donald shop de la marca curic en café pues regular entonces voy a ponerlas ahí a rellenar para ponerla junto al azúcar y compré esta jarrita esta sí la compré en tj max pague 7.99 por ella pero me gustó este color un color así como terracota color ladrillo allí voy a poner unas palitas que estas sí las voy a usar para la cocina para cocinar y para revolver estas las voy a dejar ahí a la mano también pondré el soporte para la mantequilla también pondré estas tacitas que estas las compré en méxico son seis de ellas pero nomás voy a poner dos para el chocolate para el café o el té y ahí en el medio voy a poner esta toallita que dice que todo lo que hagas lo hagas con amor y encima de eso una plantita con la base en color negro pero vean como esto da vueltas es fácil de poder alcanzar las cosas que están en la parte de atrás y a un lado de la cafetera voy a poner la base y el soporte para calentar el agua que es como una tetera eléctrica por aquí en el mesón o la isla de la cocina pondré esta bandeja que está en madera y dice barbecue like a boss esta es de mi esposo pero me la prestó ya la teníamos hace tiempo para poner esta jarrita con este arreglo floral unas flores blancas y verdes bonitas y voy a poner esto que ya se los he enseñado en otros vídeos anteriores porque yo en navidad compré esto es una decoración súper linda trae su cucharita y es un plato y una taza pero estas son en forma de bolsita o de cartera muy coqueta muy preciosa vienen en color blanco negro rosadito pero yo me dejé una para mí porque yo regalé varias de estas en navidad y es una decoración súper preciosa que no solamente para decorar sino que puedes usarla también para poner el café ahí y en el platito el pan o las galletitas esta decoración es de la compañía tem también compré esta velita me gustó el olor pero también el color que tiene también así como terracota para que me fuera saliendo con el resto de las decoraciones voy a usar también este bol en color negro para poner todas las frutas estas son frutas reales que pues uno siempre aquí en la cocina tiene muchas frutas y necesitamos una bandeja o un bol para poder ponerlas voy a ponerlas debajo de la repisa y en la repisa en la parte de arriba pondré este corazón que se ha hecho de palito lo hicimos aquí en el canal hace mucho tiempo a un lado esta planta que creo que es la lengua de suegra pero esta es artificial la compré en five below me costó cinco dólares a un ladito una esfera que dice agradecido en la repisa de abajo voy a poner esto que nos lo regaló una seguidora aquí en el canal y es en forma de una tacita de café y dice coffee time ya por último una plantita a un lado continuamos aquí en el área del comedor y en el bufetero pondré este candelabro que lo pinté en color negro mate y pueden usar estos vasos que son en figura así muy parecida lo ponen boca abajo lo pintan y sirve también como candelabro mira cómo queda de lindo también con sus velitas en color blanco a un lado voy a poner unos libros también de color blanco y negro tres de ellos para poner en la parte de arriba de estos collares de madera unas esferitas que se usan mucho así regadas no solamente en las bandejas en los jarrones pero en los libros también por aquí tengo un bol que es en color negro y por dentro dorado pero si ustedes tienen cualquier tipo de bol pónganle un vasito algo por la parte de abajo para que le des altura y se va a ver súper lindo elegante para que pongas adentro no sé popurrí puedes poner esferas decorativas o frutas incluso mira cómo queda eso de precioso le da elegancia yo lo voy a poner ahí también a un lado con unos frutos secos que lo voy a rellenar con él ya los tengo también hace tiempo no tienen tanto olor pero se ve súper lindo también para el comedor si compré esta bandeja quería poner madera también y esta me pareció tan linda costaba 39 99 casi 40 dólares pero yo pagué 22 dólares en tj max y la voy a poner ahí en el medio está resbala también suavecito le puse unos protectores por debajo para poner allí un jarrón blanco y voy a poner unas ramas con hojas en color verde agregaré también estos candelabros pequeñitos en color negro para ponerle también velas así como el que pusimos anteriormente mira cómo va saliendo toda la decoración súper linda por último unos portavasos cuadrados en color blanco bueno amigos muchísimas gracias por su apoyo espero que les haya gustado recuerden regalarme un me gusta antes de irte y también activar la campanita para que no te pierdas los vídeos que voy sacando cada semana pero de todas maneras aquí en el canal si tú indagas un poquito atrás tengo muchísimas ideas con manualidades y decoraciones que pueden ser útiles para ti así es de que bendiciones a todos y nos estamos viendo en un siguiente vídeo chao chau chau